Ahora que sabe, duerme el agua. Alexi, probamos y bueno, había unos detallitos, espero que haberlos superado, pero la ventaja de este tipo de actividades es que la llevamos de la manera, digamos, de manera, ¿cómo sería? No improvisada porque el contenido no es algo que se nos está ocurriendo así, tenemos un contenido, pero sí sin un guión. La espontaneidad es muy importante en todo esto, Roberto, sabes que hay muchos eruditos que se la pasan diciendo muchas cosas, pero realmente esto es algo muy complicado, de verdad que hay muchas cosas involucradas en todo esto, y más allá de las cosas que aprender, que son muchas, ¿cómo nos olvidamos de algunas cosas? Y tenemos un problema fundamental, que nuestro cuerpo tiene una reacción que es inmediata a lo desconocido, que se toma en las amígdalas cerebrales. A partir de ese momento, cuando logramos tener, de hecho, un virus en realidad, todo lo desconocido es un virus para nosotros, eso es parte de la evolución que tiene nuestro cuerpo. Cuando logramos pasar esa barrera de enfrentar a lo desconocido, que en realidad es este el tema del virus, tú dices, pero ¿cómo hago que es algo tan difícil? Mira, es más fácil que hacer una transacción bancaria de un banco de Venezuela, te lo puedo decir, que me la paso haciendo pago móvil, que ahora no tengo tarjeta de débito, y es terrible, de verdad, hacer un pago móvil aquí en este país. Entonces, ahora, con estas nuevas tecnologías, es muy sencillo, y eso es lo primero que tenemos, es el primer paradigma que tenemos que romper, ¿ok? El qué tan sencillo es, porque en realidad lees un código QR, marcas cuatro números, que es tu clave para poder liberar la operación, y enseguida, enseguida, dependiendo de las líneas que utilices. Y porque marcas esos cuatro, pero también tienes biométrico, tienes el dedito, o sea, ahorita es. Si lo tienes configurado de esa forma, porque ahora hay muchas formas de poder liberar los pagos, ¿no? No es nuevo, estos pagos interbancarios tienen mucho tiempo realizándose en muchas partes, en otras partes del mundo. Suecia vive desde hace tres años sin efectivo, ¿ok? Así que el tema digital para ellos, que por cierto. Bueno, aquí tampoco tenemos mucho efectivo, o sea, se ve, pero es otra razón. No, pero sí, 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 son milagros distintos, ¿ok? Son milagros distintos. Sí, definitivamente, bueno, yo llegué en bus de Mérida en estos días, el domingo, el sábado, y es increíble, ¿no? Por cierto, estamos en un país multimoneda. De aquel lado del país se utiliza el peso colombiano, del otro lado del área oriental del país se usa el real brasilero, y por supuesto, lamentablemente, el dólar americano, que por cierto, somos tan presumidos aquí que la gente, no cualquiera agarra un billete que esté medio, que tenga algo, ¿no? En cualquier parte del mundo tú das un billete y la gente ni mira el billete, lo agarra, lo meten como si nada pasara. Aquí somos, nos vamos a ese lujo, ¿no? Porque somos pretenciosos todavía. No hemos entendido lo difícil que está pasando a la sociedad venezolana, a todo lo que está sucediendo. Así es. Mira, habíamos quedado en la sección anterior que, bueno, tuvo fallas de origen de video, en que nos ibas a explicar un poco la parte, digamos, detrás de lo que uno como ciudadano general ve. Es decir, la parte de programación, la tecnología que está atrás. Pero me gustaría que estas intervenciones las hiciéramos invitando a varios profesores o personas allegadas, también para que opinen. Así como yo tengo a quienes postular desde el punto de vista jurídico para saber su opinión, me gustaría que tú, como conoces, digamos, esa área detrás de la que nosotros no vemos, por ejemplo, ¿qué profesor te gustaría que hablara sobre este tema? Que tú nos vas a explicar un poquito de manera más llana. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay en Solidity? ¿Qué diferencia hay en Solidity? Mira, en el tema de Solidity tengo dos supercandidatos. Antonio Rucionielo, por favor. Antonio, necesitamos que estés aquí en Caracas. Y Alfredo Castellano, que es lo que les dije en Mérida, ya estamos trabajando, por cierto, estamos trabajando sobre, va a haber noticia importante de la escuela Blockchain. Estamos trabajando sobre la creación de un código QR para las pruebas, es algo privado, para las pruebas de COVID en Venezuela. Wow, qué bien. Ok, para los aeropuertos y para las personas que estamos ya en la etapa final del deploy, del despliegue, de la operación, de la aplicación. Y eso va a ser un paso bien interesante, a pesar de este tema de la pandemia, bueno, que a todos nos ha tenido así. Son dos candidatos para que nos hablen de Ethereum, de la forma que ellos son, que son desarrolladores y que entiendan esto perfectamente. Pero más allá de eso, también me gustaría, mira, Robinson, porque además tengo a la gente de Robonomics y tengo a la gente que son, que hacen internet. Robinson, bueno, a Robinson lo he acaparado para el tema jurídico, pero yo sé que Robinson también va a estar por allá. Por supuesto que sí, además hay muchas intenciones de estos equipos nuevos. Ojo, por donde vayas, la gente quiere colaborar, o sea, hay que buscar, por supuesto hay que buscar los mecanismos para poder hacerlo. El nuevo crowdfunding, sé que tienes en estos días junto con Carlos Gómez, que por cierto, Carlos, sería también un invitado súper importante para esto. A Carlos el problema es que tenemos que no sabemos en qué bloque ubicarlo, ¿no? Porque entonces yo lo llamo por el bloque jurídico, pero también está el tecnológico y también está el financiero. Entonces él es multitask. Así es, así es. Hay que saber dónde lo ubicamos dependiendo de cómo vayamos a abordar el proceso o el fenómeno que vayamos a hablar. Así es, y junto, bueno, ya sabes que estamos haciendo, trabajando sobre un protocolo de educación que es una especie de central land, ¿no? De central land es un sitio donde puedes comprar un tipo de parcela virtual y tú puedes construir sobre eso cualquier cosa que quieras. Bueno, va a ser una especie de central land que va a ser sobre Subtrade, ¿ok? Que se llama The Web3 Academy, que no solo va a tratar de programación, sino va a tratar donde cada instituto o cada persona que cree un contenido puede tener un espacio donde mostrarlo. Realidad virtual, realidad aumentada, o sea, ayer estaba viendo, por cierto, hay un diseño nuevo que hicieron de realidad aumentada sobre nuevos dispositivos que pueden leer por debajo del concreto. O sea, que tú puedes, el concreto lo eliminas y puedes saber dónde están las tuberías, dónde puede estar un daño. Y así se gasta mucho menos en mano de obra, en gastos materiales, en gastos sobrenaturales. Mira, el mundo que está llegando en este momento, ojo, donde ahora sí quisiera hablar de Kusama y Polkadot, ¿ok? Tiene una ventaja bien grande, son un blockchain de última generación que puede solucionar los problemas que tuvo Ethereum, porque además Gavin Wood sale justamente de allí sabiendo cuáles eran los problemas fundamentales o cuáles eran las necesidades fundamentales del ecosistema cripto. Y bueno, poco a poco, de verdad que, bueno, hay seis años de desarrollo y ya DOT, bueno, desde hace un tiempo para acá, ya está entre las 10 monedas más importantes, las 10 monedas siendo un ecosistema completo. Y Kusama, que Roberto, ojo, Kusama, que es vista como, es la red canaria, o sea, la Web3 Foundation sería el lujo de tener dos proyectos gigantescos. Kusama, más todos, Kusama y Polkadot, más todos los proyectos que están haciendo subvención, ¿no? Que es bien importante. Entonces, Robonomics es uno de ellos, son rusos y están trabajando con internet en las cosas y robótica. Y queremos hacer con las universidades venezolanas. Ya hice el primer contacto para poder hacer los enlaces y poder conectar a nuestras universidades con todo este nuevo mundo. También sabemos que hay una deficiencia de alumnos y deficiencia de todos nuestros universidades, pero no falta quien quiera a nuestros chamos y así que vamos a luchar por ello. Mira, mencionas Robonomics. Y ahora me toca a mí hablar de dos profesores que me gustaría que le hagamos aquí sobre un tema siguiente. Robots, inteligencia artificial. ¿Tú crees posible que pueda asignársele? Es más, déjame hablar de los profesores. Ajá. Con Edilia, con Juan Bolinaga, sobre la personalidad jurídica de los agentes de inteligencia artificial, entiéndase robots, o incluso, ¿por qué no nos llevamos a las sociedades descentralizadas? La personalidad jurídica, sabemos que nos corresponde a nosotros, digamos, naturalmente, la persona natural, nosotros somos humanos. Tenemos personalidad jurídica. Y luego se nos extiende a las compañías, a los estados, a los municipios. Tienen personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque somos susceptibles de tener derechos y obligaciones. Eso es lo que choca cuando tú dices, bueno, pero es que los animales tienen derechos. Los derechos humanos de los animales. Nos vemos raro, o sea, pero tienen derechos. Bueno, sí tienen derechos. ¿Qué obligaciones tienen? El derecho de la Amazonía. Ajá, tiene derecho, pero tiene obligaciones. ¿Cómo nos comemos, cómo llevamos eso al reconocimiento de la personalidad jurídica de los robots? Mira, hay muchísimos trabajos que se están haciendo sobre el tema de la ética, ¿no? Sobre la inteligencia artificial y de los robots. La ética es lo primero, o sea, todos los libros de inteligencia artificial y todos los libros de robótica nacen de allí, ¿no? Porque al final del cuento somos nosotros quienes estamos, a los robots somos nosotros quienes lo estamos desarrollando y que no estamos, de alguna forma, dándoles vida. Y toda esta robótica que cumple con nuestras órdenes, pero la inteligencia artificial ya ha demostrado por sí. De hecho, el ejemplo más tangible es el de Google, que hasta hace unos tres años se dio cuenta que su inteligencia artificial de traducción, que por cierto, antes traducir en Google era un desastre. Ahora, gracias a la misma evolución del Machine Learning que tuvo la inteligencia artificial de Google, pudo traducir en un idioma nativo, ¿ok? Lo que sucedía para poder después llevarlo al idioma que se pedía la traducción. Eso es algo interesantísimo. Bueno, yo le voy a poner de ejercicio a quien nos ve aquí, que no esté metido de lleno. Es que tampoco hay que meterse de lleno. Eso es, digamos, ya el ciudadano digital lo sabe. Usted busca su teléfono y busca alguna frase y le dice traducir y escoge a dónde lo va a traducir. En inglés, en árabe, etcétera. Pero es que vamos más allá. Tú cuando prendes la camarita, le pones el botoncito especial de Google y tú agarras un texto, le tomas la foto y le dices traducir. Es decir, que tú puedes viajar a Grecia y estás perdido en algún lado y ves el letrero, le tomas la foto, no le tomas la foto, le pones el texto que está allí y Google te va a decir lo que está allí, te lo traduce automáticamente. Es decir, cómo esto ayuda a interactuar las personas en los viajes, etcétera. Me pasó a mí una vez en Atenas, tres y media, cuatro de la mañana, perdido en esas calles, yo solo. Entonces yo veía que esto se parece una E al revés. Entonces tratando de buscarlo en el plano, por supuesto me perdí mil vueltas. Entonces nadie hablaba inglés ni francés, no pura griego. Yo no guardaba griego, yo no hablaba griego. Todavía, Roberto. Todavía no hablo griego, pero es interesante. Cómo las tecnologías lo que hacen es potenciar la humanidad. Bueno, facilitando algunas cosas. Oppenheimer no estaría tan de acuerdo con eso, pues ok. Bueno, en realidad las tecnologías dependen de cómo se utilicen y Hitler tampoco estaría de acuerdo con eso, ok. Pero depende de la tecnología. Por supuesto, es culpa de la tecnología. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál ha sido la invención más importante de la humanidad para ti? Guau, la invención más importante de la humanidad. Si dijera Bitcoin en este momento, pues estaría ya cargado de muchas cosas. Yo sé que Bitcoin es muy importante, ok. Mira, hay demasiadas cosas, hay demasiadas cosas. Yo creo que todavía hay muchas cosas por hacer. Yo creo que todavía no se ha creado. Yo tengo ya mi respuesta personal. Sí. La imprenta. La imprenta. La imprenta, no solamente el hecho de poder reproducir en un gran número un material, sino que no exista nadie que te lo lea. ¿Y qué fue lo primero que se imprimió? La Biblia. Es decir, que tú estés solo contigo mismo y tengas mayor capacidad de hacer así y leer un texto con un contenido ideológico y que tú solito puedas hacerte tu propia idea y lo vayas reproduciendo. Yo creo que eso fue lo que nos lanzó. Date cuenta que después de allí vino la reforma, protestantismo, muchísimas otras cosas. O sea, y de ahí, por supuesto, se pudo divulgar muchísimas otras cosas más. Por eso que cuando a veces hablan de la primera, segunda, tercera revolución industrial, la cuarta revolución, yo digo, ¿dónde me dejan la imprenta? Mucho antes de eso. Claro. Han sucedido muchas cosas antes de todo lo que pasó. Por supuesto, no son cosas absolutas, ¿no? Pero para mí el efecto interno de la imprenta va más allá de simplemente poder reproducir en grandes números un... Yo estuve en Washington, en el edificio más bello que yo estaba en Washington, ha sido la biblioteca del Congreso. Y ahí tienen un ejemplar de una biblia empresa por Gutenberg. Si uno se queda viendo allí y dice, wow, delante de lo que uno está, ¿no? A lo mejor porque uno tiene una formación más humanística, entonces lo percibes de otra manera. Pero el hecho de que tú puedas pensar por ti mismo, y volvemos a lo que inició esta conversación, la libertad. Son instrumentos para la libertad. Sí, creo que todavía el humano todavía no ha entendido realmente lo que es la libertad. Realmente, o como tú dices, pues, deberes y derechos. De hecho, estamos muy lejos nosotros. El tema de las pruebas de participación, que es dejar en manos de la comunidad, ojo, una comunidad educada, ¿no? Porque, ojo, que es recompensada... Estos nuevos sistemas, estas nuevas tecnologías que no son la minería tradicional, les cuento. No hay una maquinita que lo hace, no. Es a través de tokens que se encargan de hacer funciones específicas, ¿ok? Y que además son recompensadas en parte del proceso. Yo soy, mira, yo pasé 18 años de mi vida, 15 años, me he ido trabajando en la parte industrial. Trabajé con minería, trabajé con el petróleo, trabajé haciendo perforaciones. Conozco mucho de procesos. Cuando entendí Bitcoin y cuando entendí que se podía recompensar o se podía tomar en cuenta y grabar cada parte del proceso. Y además aprovechar todo eso. Dije, esto es algo que está muy fuera de serie de las cosas que yo en mi vida había visto, ¿no? Bueno, esa recompensa que ahora es de forma digital da justamente a la teoría del juego. El que se porta bien. De hecho, el que se porta mal, hay un captador. De hecho, en la entrada de estos proyectos, hay un colector que es el que capta la conexión, el bloque o el hash que viene. Que, por cierto, no solamente son información. Puede ser NFTs, imágenes, videos, todo lo que a ustedes se les ocurra. NFT. Yo creo que necesitamos un capítulo aparte para los NFT. Por supuesto. Tú eres un NFT, Roberto. Yo también soy un NFT. Todos somos un NFT. Esa idea de que todos somos iguales, yo creo que poco a poco hemos entendido de alguna forma de que es absolutamente una mentira. Otra, otra, una absoluta mentira. Es más, no solamente una mentira. Es un argumento totalmente falaz y que atiende a otros fines distintos. Sí. Lo que no se puede es discriminar. Yo estoy en contra de la defensa de que no, que todos debemos ser iguales, etcétera. No, no. Aquí lo que debemos es apuntar a que todos somos distintos, únicos e irrepetibles y ninguno puede ser discriminado. Más allá de una idea de igualdad, que yo, como te dije, me gusta identificarla como el igualitaritaje. Entonces, en la cual, bajo una pretendida igualdad, lo que hacen es generar mayor abyección y mayor confrontación y que atenta a, así, esclavitud del siglo XXI. Bueno, la esclavitud no es material, la esclavitud es psicológica, física, es de dignidad. Mira, todo se resume en oportunidad, ¿no? Hay una frase que dice Sting en una de sus canciones, la sagrada geometría de la oportunidad, the secret geometry of chance. Definitivamente, todos tenemos que tener la oportunidad de poder aprender todas estas cosas. Ojo, lo que estamos haciendo con la escuela blockchain, de hecho, no te había comentado, vamos a hacer una escuela de música y un, muy pronto, vine a Caracas a buscar algunas cosas y, bueno, a terminar de recoger fondos. Roberto, ha sido muy difícil para que la gente nos entienda, tú lo sabes, o sea, para, hemos estado luchando por muchos años para que la gente nos entienda lo que está sucediendo y poco a poco ya hay más personas que se van entrando en un país rico, ¿ok? Pero que está sumergido en una pobreza social terrible, pero que poco a poco nosotros, los ciudadanos que creemos en el país y que, por supuesto, le tenemos que agradecer mucho, vivimos en el país más bello del mundo, pero que nos tiene a nosotros, o sea, una mayoría de ciudadanos que todavía no entiende lo que hay que hacer para poder estar, recuperarlo y estar con ellos y con su gente, con su ciudadano. ¿Me puedo apartar un poquito del tema eminentemente tecnológico para hacer una reflexión? Siempre. Cuando tú hablas del país más maravilloso, estamos refiriéndonos, por supuesto, principalmente a una identidad geográfica, ¿no? Por supuesto. Venezuela y Colombia lo que nos separa es algo imaginario, porque las fronteras de los estados no dejan de ser imaginarias. O sea, date cuenta que un pájaro está en Colombia y vuela para Venezuela, él no entiende dónde está, o sea, son cosas, son constructos. Este tipo de tecnologías están en todas partes del mundo. O sea, yo cuando estamos grabando aquí y lo publicamos, a lo mejor habrá un programa que traduce exactamente al otro idioma, etcétera. No obedece a esas separaciones de estados o de cultura. ¿Será que tenemos que repensar la idea de país? ¿Será que tenemos que repensar la idea de los estados? Cuando pensamos que alguien se va de Venezuela, se fue, pero está en otro lado. ¿Cuánta gente no ha renunciado al país atentando contra sus principios, contra la cultura, contra, digamos, la ayuda que debería haber entre nosotros, estando aquí? O sea, ¿quiénes desde afuera colaboran de mejor manera a mantener, digamos, las ideas de libertad, las ideas de sensatez? ¿Y cuántos no están aquí atacando lo que es el sentimiento, digamos, nacional? O sea, ¿cómo este fenómeno de las criptos, de la tecnología, de una web 3 que no sea, digamos, de manera alguna controlada por los agentes tradicionales o de las finanzas descentralizadas, nos empuja a repensar la idea de derecho, la idea de Estado, la idea de país, la idea de cultura, la idea de humanidad? Poder entender la libertad que nos brinda ahora todas estas nuevas cosas, ¿ok? Y además de eso, también era un sueño de John Lennon, ¿ok? En su canción de Imagine, que se me viene en el mundo sin fronteras. Bueno, Bitcoin logró eso, ¿ok? Y estas nuevas tecnologías logran, de que además logran que podamos comunicarnos sin que haya, ya las líneas imaginarias no existen, porque todo está en el Internet. Ahora el Internet tiene muchísimo valor con lo que hacemos dentro del Internet. La data siempre ha sido muy valiosa. No voy a hablar de aquí de lo que ha pasado en la toma de decisiones a través de inteligencia artificial, Google, Facebook y todo, Instagram y todo esto, Big Tech, que han sido responsables y corresponsables de toma de decisiones importantes, inclusive de presidentes de un país tan importante como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O la salida de la Unión Europea, de la Gran Bretaña con el Brexit. Entonces, Roberto, cuando logremos entender, y esto es un tema de educación, y ahí sí vamos a poner mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, y lo estamos poniendo, lamentablemente la pandemia nos ha parado un poco en poder hacer lo que estamos haciendo. El país no está bien, hay que cuidarse mucho. Hablando de cuidarse, nosotros nos vemos como si estuviéramos así frente a frente, pero miren, aquí hay una lámina que nos separa, y esa es la idea también, bueno, adecuar un mini estudio de esta manera que podamos conversar, de verdad, que es hacerle frente a los requerimientos, porque ¿cuánto tiempo teníamos pendiente sentarnos así a lo largo de yo? Bastante, Roberto, bastante. Yo sé que esta es la primera de muchas conversaciones que vamos a tener. Más allá de ese tema de la descentralización y que no hay bordes, ahora existe la transparencia, ¿ok? Que eso, en el crowdfunding, eso está cambiando la forma de hacer las cosas. Porque ahora podemos saber para qué se recaudó el dinero. De hecho, hay una lectura muy importante que hay que hacer para todos, ¿ok? Se llama el liberalismo radical. Se ha acabado hace un par de años atrás, donde los estados se van a ver en la obligación de hacer todo esto a través de criptos. Porque los ciudadanos que pagamos impuestos, tenemos la necesidad y obligación, sobre todo en nuestros países, ¿me entiendes? Que están gobernados por latifundistas y todavía con hombres militares que creen que se las saben todas. Tengo otra pausa. Ajá. Eso es otro tema terrible. Aquí en esta sección voy a invitar a que luego reflexionen nuestros amigos tributaristas. Ahí está Humberto. Ahí está, déjame ver a quién más. A Luis. Ahí está Carlos. Yo puedo tener a José Orlando Trejo también para que ellos, entre ellos tributaristas, se entiendan. Porque eso sí es algo que no comprendo absolutamente para nada. Bueno, te comento y les comento aquí a los amigos tributaristas. Yo soy, cuando digo antiimpuesto, quiero poner primero como una línea, ¿no? Una cosa es el impuesto como, digamos, un extremo de lo que tú pagas a un fondo, que tú no tienes control de lo que va allí. Luego vienen las que son las tasas. Ejemplo, tú vas a ir para un, para, te vas a montar en el aeropuerto, entonces tienes la tasa aeroportuaria. Tú con tu tasa estás pagando. O el servicio público. Y después tienes los precios públicos. Es algo que lo, y después los precios. La tecnología te da la posibilidad de que tú puedas verificar realmente a dónde van esos, ese dinero. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿y cómo nos mantenemos sin impuestos? ¿Y el estado de dónde vive? Bueno, primero hay que repensar el estado. Bueno, que el estado pueda perfectamente hacer transparente su gestión. Déjame atajarte, te puedo preguntar, ¿cuál estado? Claro, hay que repensar la idea del estado. Porque hay nuevas formas de organización social que tú puedas, digamos, verificar de mejor manera el destino de esos fondos. Cuando tú me dices, eso es estado. Pongamos, por ejemplo, ciudades inteligentes, no estas cosas comunales, ciudades inteligentes, internet de las cosas. Tú puedes saber exactamente cuántos kilos de basura, qué tipo de basura, cuánto cuesta y a dónde fueron. Es decir, que tú nada más vas a pagar eso. Tú puedes saber cuántos funcionarios de policía hay con ocasión a un registro de cuáles son los hechos criminosos, qué es lo que se necesita, etc. Y así ocurre con consumo de agua, consumo de electricidad, con cualquier servicio, digamos, próximo al ser humano. Por supuesto, hay temas más difíciles. Seguridad. Cuando hablamos de seguridad de estado, que son militares y tal, hay que repensarlo también. El hecho de identidad, identificación. Entonces vemos que hay muchísimas cosas que hay que quitarlas, sacarlas de la oscuridad del impuesto, porque el impuesto es oscuro por naturaleza. Es decir, van para un pote y luego para un presupuesto que incluso es anual. Ojo, aquí tú lo puedes llevar, el pulso se lleva al día, al momento, al segundo. Amigos tributaristas, vamos a hablar de eso. Quedan invitados desde el punto de vista tecnológico. Ok, se puede llevar, como yo te digo, el pulso segundo por segundo el consumo de los servicios públicos. Por supuesto que sí, por ejemplo. Un municipio, un estado. Mira, desde las licitaciones, arrancando por las licitaciones. Abogados en materia de contratos públicos. Arrancando por las licitaciones, a partir de allí. Ojo, y algo muy interesante, que necesariamente no tiene que ser para una sola compañía que licite. Porque estamos claros que debieran ser cerradas y selladas, pero hay compañías que tienen fortalezas en unas cosas y debilidades en otras. Entonces, le das participación a varias empresas para que ejecuten lo que mejor saben hacer. Y estas licitaciones, a través de blockchain, de que no pueden ser violentadas. Ok, y que además, yo siempre recuerdo, trabajo en la parte petrolera, así que conozco esto bastante. Los famosos sobrecitos que abrían antes y para, mira, bájale tanto. Eso no va a existir. Ok, eso no va a existir posiblemente. Sabes que los humanos ahora siempre buscan la forma de la vuelta. No va a existir de la misma manera. Pero, por supuesto, que va a existir lamentablemente. Ok. Pero va a ser muy cuesta arriba para ese tipo de... Pero, o sea, ahora es cuestión de nosotros, de los ciudadanos educados, el tema de la contraloría. Ok. O que va a ser una contraloría verdadera. Ojo, tan simple como buscar en el mismo proyecto, o sea, el Estado o la institución va a tener una billetera. O sea, la persona, la compañía va a recibir una billetera que es pública. Ok. Y además va a saber tan fácil como que las personas que contraten, inclusive Roberto, van a tener un contrato inteligente también desde allí. Y lo pueden hacer. Y pueden, ojo, estar apartado eso para poder hacer los pagos convenientes después. Mira, se me acaba de ocurrir en Derecho Público, en Derecho Administrativo, y esta va para los amigos de Derecho Administrativo. Todos los estudiantes de Derecho y los profesores en materia de contrataciones públicas, licitaciones, tienen que saber contratos inteligentes y tienen que saber por lo menos un básico de programación. Saber qué significa eso. Tú tienes cómo contactar a alguien que nos pueda hacer una introducción de contratos inteligentes y programación. Sí, por supuesto. Porque yo creo que hay que saber qué significa eso. Por supuesto, mira, con el mismo Alfredo, con Antonio o con Carlos, bueno, vamos a ver cómo, algo sencillo, porque, ojo, al final del cuento la gente va a ejecutar contratos inteligentes sin darse cuenta, ¿no? Pero es donde viene la parte del verdadero abogado metido en esto. Tú tienes que participar en la redacción o vamos a decir la programación de ese contrato. Exactamente, pero es lo mismo. Es como usar Windows, ¿ok? O usar Linux. En Linux tienes que hacerte, por cierto, Google y Windows no me quieren mucho. Cada vez que hago algo en el Meet siempre tengo problemas. Pero bueno, es parte de aprendizaje. Hay muchos abogados que están aprendiendo a codearle, ¿ok? Es como si dijeran, no, el abogado no sabe redactar. Todos, todos tenemos que aprender a codear, todos. De hecho, mira, Singapur desde los tres años tiene a los chamos codeando ya. Bueno, yo, es más, y valga una propaganda, si me quieren ayudar con el bebé, ¿a qué edad le puedo dar yo un Raspberry Pi? Mira, yo creo que ya a los tres años, mira, ya podemos, ojo, y con Robonomics, que la intención es que tenemos que buscar Robinson. Yo sé que Robinson y Antonio van a estar encantadísimos. Tenemos que ir a la robótica a los chamos, que es parte de la idea que te comenté que hace unos meses puse una propuesta de hacer un sandbox, ¿ok? de nuevas tecnologías justamente, pero bueno, no se logró. Esperemos ahorita que en este momento, pues, podamos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, ya, con el Raspberry Pi, que es un dispositivo que puede interactuar con cualquier cosa. Explica, explica que es un Raspberry Pi. Mira, es un dispositivo, es una especie de microprocesador, como una microcomputadora. Parece el doble de este control remoto. Es correcto. De hecho, ahorita venden solamente el teclado, y el teclado lo conectas a una pantalla y listo, venden el teclado y viene ya todo, solo el teclado. Pero en ese, con ese dispositivo, pues, son programables. O sea, puedes programar todo lo que quieras, puedes programar robóticas, puedes programar temperaturas, dependiendo. Los sensores son distintos para cada una de las cosas. Bueno, ya los niños lo que hacen es que los ponen a hacer sus propios juegos. En vez de comprar un juego, vas a descargarlo, etcétera, el niño va creando sus propios personajes y les va creando, digamos, funciones, el pelo de tal color, o le pones cuatro brazos, o le pones... Entonces, él aprende a codear y sale ese resultado. Imagínate un niño de tres años, cuatro años, que ya esté así, va a poder hacer, a medida que vaya creciendo y que vaya teniendo mayores ideas, unos programas más afines a eso de su edad. Cuando llegue, a lo mejor estudia medicina, ya él va a poder, digamos, todos esos conocimientos aplicarlos a la medicina, o a la ingeniería, o el derecho, a lo que sea. Ese es el valor de la educación, Roberto, justamente. Cuando logremos entender eso, que nuestros chamos y chamas tienen que sentarse a aprender estas cosas nuevas, que no van a escuchar, algo muy simple. Esto no va a dejar de pasar. Esto está pasando ya. Está pasando, y la pandemia lo hizo para acelerar, acelerar el curso de las cosas que están sucediendo. Poder lograr esto, lograr educar en tempranas edades, por supuesto, las universidades, que lamentablemente he escuchado que tienen un abandono de un 60%, lamentablemente en el país, bueno, desde hace un tiempo atrás. O sea que no estamos quedando sin universidades, que además también tienen que repensar muchas cosas las universidades. Los modelos de negocios ya cambiaron también, ¿ok? Hay un profesor, ojo, yo te dije que yo iba a bombardear aquí, porque cada vez que estoy hablando me viene a la mente unas increíbles conversaciones con profesores de derecho. Hay un profesor, digamos, tradicional, Ramón, Ramón estuvo contigo, que él decía, señores, hay que cambiar el paradigma. Y es que en eso consiste, porque la tecnología no la podemos utilizar para darle la vuelta, para hacer lo mismo que venimos haciendo. O sea, hay cosas que siguen, por eso es que hay que determinar cuál es el principio, cuál es el valor, digamos, superior, y la tecnología no sirve para eso. El valor superior no es distinto que, y volvemos, a la libertad, a atender a las necesidades primordiales del ser humano, que son libertad, propiedad y vida. Todas las demás, y ahí viene, es más, nos van a caer a piedra aquellos que tienen una vista más igualitaria. Los derechos fundamentales son esos tres. Es más, uno solo, que es el de la propiedad, propius, porque tú eres propietario de tu propia vida y de tu propia libertad. Entonces propius, John Locke, era el que, es más, no me sé de memoria en la página, en el capítulo que está, pero él habla del propius como derecho elemental mayor. Y de ahí vienen todos los demás. Los famosos derechos sociales. Ojo, no es que no existan, pero es que ellos no los pueden ver aislados a que deben propender a uno de estos que estamos hablando. Por ejemplo, el derecho al acceso a la medicina. Lo podemos ver en abstracto al derecho a la vida. El derecho a la medicina no puede estar aislado. El derecho a la educación no es para la libertad, libre desenvolvimiento de la personalidad. Entonces, pretender ver uno sin el otro, como muchos que pregonan el igualitaritaje, yo creo que le restaría mucha importancia a esto que estamos haciendo. Yo creo que hay demasiada tela por cortar todavía porque, primero, bueno, me encanta, me encanta, Roberto, que ya hay muchas personas que están dando cuenta, ¿no? Y no sé si lo comenté hace rato, ya hay muchos especialistas económicos. Por cierto, la banca está cambiando de forma apresurada. Estamos celebrando hoy que la Sociedad Fintech de Venezuela, una tecnología de la cual somos miembros fundadores, hizo una alianza con Banco Plaza para poder hacer un desarrollo importantísimo en el país para todo esto que está sucediendo. Celebramos, de verdad, que nos ha costado muchísimo, a nosotros nos ha costado muchísimo poder llegarle a la gente. El Open Banking. Sobre el Open Banking. María Elena, saludos, felicitaciones. Que también, María Elena, tenemos que invitarla muy pronto aquí a estas conversaciones. Hablo con ella sobre el crowdfunding, hablo con ella próximamente. Ah, cierto, ya hablas con Carlos sobre el crowdfunding. Entonces, todas estas nuevas cosas y toda esta nueva forma de educación, ojo, que es simplemente abrir la mente, sacarle ese miedo, los chamos no lo tienen. Los chamos vienen, los más pequeños vienen naciendo con algunos paradigmas, la mayoría son 99% de no hagas que le decimos que no hagan, ¿ok? Pero poco a poco se andan dando cuenta. Y ojo, y también es importante educarlos a ellos porque ellos son los que van a educar a sus padres. ¿Entiendes? Roberto, tenemos casi dos generaciones perdidas en este país en el tema de la educación. Así es. ¿Ok? Yo recuerdo que yo estudié en un tecnológico público en Mérida. ¿Tú qué generación eres? ¿Tú eres X? Yo soy, yo soy, estoy ahí justamente en la raya 79. Pues de hecho nací el día de la caída del muro de Berlín. ¿Entiendes? Entonces, sí, estoy en el 79. No, la caída del muro de Berlín. Perdón, sí. Ah, porque yo viví, yo estaba viviendo fuera de Venezuela cuando cayó en Berlín, que fue en el 89. Bueno, este, sí, fue en el 79 que nací y en el 89 cayó en el muro de Berlín. Este, recordando, recordando ese, ese pequeño, ese pequeño suceso, ¿no? ¿Cómo, cómo es posible que después de una guerra tan terrible, de la Segunda Guerra Mundial, arranca la Guerra Fría? No, este, y bueno, ¿cómo ese muro de la noche a la mañana cayó? Pues en realidad era un muro, ¿cuántas personas murieron, Roberto? Claro, esa es la dimensión material del muro. Sí. La dimensión. Lo que significaba, pues. Claro, pero la, la, la ideológica todavía hay muchos muros que deben ser derrubados. La mayoría, ojo, la mayoría son, tenemos, mira, los muros que tenemos son invisibles, Roberto. De hecho, si hablamos tú, que eres experto en, 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 en todo este tema de leyes, en Constitución, si hablamos de derecho, en realidad, ¿qué sostiene? ¿Qué sostiene quien gobierna el país? ¿Ok? Hay una línea invisible de poder, porque si hablamos de la Constitución, varias veces he visto, hemos visto, cuando vamos a elecciones, con los que van a, los que van a elecciones, porque los que deciden ir a elecciones, que decide, decide por una persona, y resulta ser que el, 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 el partido a cargo del, 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 del país decide que no, que va a poner un protector por encima de la elección del pueblo. Entonces, son cosas que no tienen mucho sentido. Ahí, ahí sí no voy a opinar, porque abriría una puerta y estuviéramos hablando aquí dos horas más. O sea, no que no voy a opinar, pero no voy a opinar. En este momento. Sí, porque hay una línea, bueno, date cuenta, que si hay verdadera Constitución, que si lo que es una Constitución material, que si es una Constitución fachada, lo que es absolutismo constitucional, o sea, eso abre, esa es la línea mía, de, 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 digamos, de investigación formal sería, porque lo de la parte de tecnología es informal, de la manera como estamos hablando tú y yo. Ya estamos terminando, porque si no, volvemos, vamos a estar largo y tendido. Quiero cerrar con lo mismo que empezamos este, este, incluso experimento, porque empezamos probando la, la, la plataforma y se prendió la conversación bien chévere sobre la idea de libertad. Y hay dos personas muy especiales con la cual siempre me nutro de la idea de libertad, que son Rocío y Andrea. Yo quiero invitarlas para que también ellas algún día, este, sea de esta manera o sea a través de las, de la, de las redes, que tenemos que aprovechar esta tecnología que existe para ellos, nos hablan sobre la libertad y la evolución del, del pensamiento liberal y en Venezuela, como, como lo mediré, lo medimos. Mira, Roberto, yo creo que estamos abriendo un rabbit hole en este momento, ¿ok? Yo pienso que hay muchas cosas que conversar, muchas personas que aportar, como en todo ecosistema, nadie se las sabe todas. Así que siempre acudiremos, bueno, y si, y si podemos hacerlo en persona, genial, porque yo creo que la sinergia, cuando sabes, cuando ves a alguien en los ojos y, y, y puedes conversar, es difícil, normalmente estos días he estado desde Mérida conectado a través del internet y a través de, de, de las cámaras, no es, no es, no es tan sencillo como cuando ves a alguien a los ojos y por supuesto puedes entender, ¿no? Porque más allá de la voz, que por supuesto transmite muchas cosas, el sentimiento, eh, con, con, cuando hablas con alguien, que por cierto, tomarse un café, que es algo tan simple, conversar algo, tomarse un rato de la mañana, un rato de la tarde, para poder hacerlo con cualquier amigo o amiga, eso ya no se puede, ya, 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 ya es algo prohibido, ¿no? Bueno, tema pandemia, por muchas cosas, ¿no? Así que estos espacios, Roberto, tenemos que fomentarlos y, bueno, el rabbit hole ya está abierto. Dale, cuídate. Estamos hablando, gracias y espero a los que mencionamos aquí que, bueno, que opinen. Están comprometidos. Dale, estamos, sí, 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 ahí sí, es verdad, criterio de autoridad, vienen aquí. Dale, chao. Bye.